Bueno, la competencia es muy hermosa, gracias a Dios se acabó en primer lugar y lo dedico a todo el público presente y a toda la prensa que ha dado cobertura a esta gran carrera. Bueno, también yo quiero agradecer acá a la experiencia de mi piloto, fue una excelente carrera donde hemos tenido obstáculos muy bonitos a vencer y la verdad que el estudio de la ruta nos ayudó bastante para obtener el primer lugar.